Transmite LRP 773 Radio La Compañía En su canal de frecuencia modulada 101.7 MHz Radio La Compañía Con estudios centrales en Alsina 1242 de la ciudad de Tandil Vuelta por el Universo Una oportunidad para conocer las ramificaciones del programa Universo en las Artes y las Letras de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires Música, actualidad e historia confluyen en una hora para poder sumergirnos en el Universo Este año dedicado a la vida y obra de Luis Alberto Espineta Este es un fragmento de una entrevista que el flaco Espineta dio a comienzos de 2000 a una piba que estaba estudiando periodismo Ella dice, me lo crucé varias veces, el encuentro duraba el tiempo que a los ojos le toma acomodarse a la oscuridad y él se metía rápido en su auto Esas noches volví a casa eufórica En ese momento, hace poco más de 10 años, estaba por repetir el primer año de la facultad de periodismo y necesitaba una entrevista que me salvara Entonces le pedí a Sergio, el chico que cuidaba los autos en la entrada del restaurante que por favor le sacara el número de teléfono la próxima vez que lo viera Un día llegué a casa y sobre la mesa había un papelito con un número y el nombre Luis Una de las preguntas fue la siguiente ¿La música funciona como una terapia, Luis? Y Luis le respondió La música es un orden que de por sí tiende a curarte las penas Lo que pasa es que también te podés enfermar de música por la pasión que pones en ello Hay que entender que para transmitir los sentimientos es necesario un procedimiento que exige demasiado de uno A veces cuando descubro una nueva tonada y esa tonada contiene esa emoción, ese fuego que yo quiero en mi música Generalmente me rompe el alma No sé si me enferma o me cura, pero de por sí me como una angustia y un momento es como una cosa que me ahoga Y bueno, tanto lío por ese tiratiratiratirara, listo, te jodés y punto ¿Sos feliz? le pregunta la cronista En sí la felicidad no ha sido un objetivo en mi vida, aunque es el objetivo más importante de toda nuestra vida No he sido feliz por ningún motivo en sí Mi preocupación excede las felicidades, aun en los momentos en que me pudiera ver de la manera más feliz Realmente en ese aspecto soy muy obsesivo Hay un fuego que me carcome, que me aqueja desde que nací y que se va a terminar cuando esté en el monoplaza, evidentemente Todo eso tiene que ver con la lírica y el tipo de música que haces, la fuerza y el hígado que le metes a todos esos dolores Esas preocupaciones, la injusticia, la miseria humana Todo eso que toda la vida te dejó loco, siempre volando en un helicóptero sin poder tocar el piso A mí me tuvo toda la vida así y me va a seguir temiendo También se sufre, no pretendo ningún tipo de compensación ni nada Algún día voy a dejar de romper las pelotas y punto 18.04 minutos, estamos en Vuelta por el Universo Otro viernes más, les damos la bienvenida a todas y a todos los que estén sintonizando la 101.7 Radio La Compañía En esta tarde primaveral, esta tarde soleada, de cielo diáfano, un día hermoso para estar disfrutando Para quienes ya han salido del trabajo y para quienes todavía lo están haciendo Bueno, un poquito más y ya estamos en el fin de semana Así que en esta Vuelta por el Universo estamos nuevamente en este proyecto Donde intentamos retratar en el aire de la radio La Compañía Todo lo que es lo gigante que es el universo en las artes y las letras Que este año está dedicado, como escuchábamos al inicio A Luis Alberto Espineta, el flaco, este ser hermoso Este ser que da las declaraciones como las que leímos al comenzar este programa Así que bueno, a seguir disfrutando Este proyecto también está tocando o empezando a finalizar Porque octubre es el mes donde empezamos a cerrar este hermoso tramo radial Que transcurrimos y que transitamos desde mayo de este año Este va a ser uno de los últimos programas Nos quedan este, dos programas más en octubre y uno en noviembre Para finalizar, para acompañar también una semana de cierres De varios de los proyectos dentro del programa Universo Ya vamos a estar contando más al respecto Se viene un cierre de año con mucha actividad Con muchas sorpresas, con muchos eventos Con las Voces para Llegar al Sol el primero de noviembre Estamos a menos de un mes de este evento impresionante Hoy justo me crucé con Anabella Tidijau Y con Julia Labatelli que estaban reunidas con la gente de medios de Unicent De la productora de medios audiovisuales Se vienen muchas sorpresas, Voces para Llegar al Sol Va a ser un evento que va a marcar a la ciudadanía entera Porque bueno, se esperan más de 10.000 chicos Entre el turno mañana y tarde Que van a estar congregados en torno a la obra del Flaco Así que va a ser realmente muy impresionante Y bueno, para no irnos por las ramas Porque bueno, es tentador Luis siempre nos tienta y nos se presta Para que conversemos y conversemos Y bueno, sigamos siempre en ese mundo hermoso del Flaco Vamos a contarles qué tenemos para esta tarde Vamos a tener visitas Estamos muy bien acostumbradas y acostumbrados Porque las visitas siempre hacen a los programas más hermosos Y más... Nos llenan, nos llenan con las aventuras de la gente que viene por fuera Así que esta tarde vamos a tener dentro del segmento El Universo Dentro Tuyo Al profesor Leandro Dadacio El profesor es profesor de gimnasia De guitarra En polivalente Y la suerte que tenemos es que viene con alumnos y alumnas Leandro Dadacio es profe de guitarra Como primer instrumento en una de las materias de polivalente Y de guitarra como instrumento complementario Para otro grupo de alumnos y alumnas Ellos ya nos van a contar bien Así que bueno, vamos a hablar sobre el universo Y también nos van a mostrar sus interpretaciones de canciones espineteanas Así que bueno, va a ser un honor Poder escuchar a estos jóvenes y jóvenes mujeres también Tocando sus guitarras y honrando la obra de Flaco Espineta Ya están en la compañía, están recorriendo las instalaciones Esta tarde soleada, entra mucho sol en esta casa También vamos a tener, bueno, como todos los viernes, guitarra negra Seguimos con la preciosa voz de Juan Martín Malagamba Que nos va a recitar el poema 2 Vamos a tener también un testimonio para cómo llegaste a la obra La semana pasada, recordemos, estuvieron Fran Marguerite Y Diego Bati Pedraza, lo vinieron a contar en vivo Y en esta ocasión es Silvia Diocárez Es profe de plástica, ella integra un grupo de bibliotecarias de Gardey Y además de ser fanática de Luis, tuvo la oportunidad de compartir con él Una comida, una cena en Mallorca Así que bueno, un testimonio muy conmovedor Vamos a estar escuchándola mediando la tarde Y también, bueno, como todos los viernes vamos a tener música Tal como lo fuimos planteando Cada mes fue una formación musical diferente que integró El Flaco Y en esta ocasión son Los Socios del Desierto Antes que, bueno, en el medio también hubo experimentaciones solistas de Luis Alberto Pero en este caso vamos a escuchar canciones del disco doble De Los Socios del Desierto, es de 1997 Es también con esta formación que El Flaco grabó Estrelicia Un disco que hizo en vivo para la MTV Y vamos a escuchar el primer audio de la tarde En este caso se trata de Cheques Un temazo muy poderoso Los Socios del Desierto se destacó por ser un power trio Un trio poderoso Con El Flaco encabezando esa formación Birch y un artista más que ahora no recuerdo Pero se los voy a decir en breve Vamos a escuchar a Cheques Que es un temazo muy característico de los 90 De los Ángeles Que es unロogos De los Ángeles Sonido Que es un temazo muy bonito Estrebo Con eluyere ¡Suscríbete al canal! 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 Y cantaron una canción, una canción Todas las hojas son del viento Que también tenemos grabada y vamos a pasar probablemente en el próximo programa Y también tuve la ocasión de estar con alumnos y alumnas de primer año Muy chiquitines todos y todas Y estaban con la bibliotecaria y me cantaron Muchachos de Papel Seguir viviendo sin tu amor Son chiquitísimos, muy chiquitísimos con sus voces de chiquitines Cantando estas canciones del Flaco Fue realmente una experiencia hermosa, hermosa para mí Les agradezco muchísimo por su calidez, por la participación, por el entusiasmo Y adelantamos que vamos a estar recibiendo alumnos de esa escuela y alumnas la semana que viene Así que bueno, feliz de estar acá con ellos Vamos a estar prestándoles los micrófonos para que nos cuenten todo y podamos escucharlos al aire Y ahora vamos a escuchar también de niños de quinto año de la escuela primaria número 19 de Gardey Esta donde ayer estuve disfrutando de la semana del arte, de su conclusión Vamos a estar escuchando en instantes Será que la canción llegó hasta el sol? Un tema hermoso del Flaco y doblemente hermoso si es cantada por niños y niñas Un tema hermoso si es cantada por niños y niñas Un tema hermoso si es cantada por niños y niñas Un tema hermoso si es cantada por niños y niñas Un tema hermoso si es cantada por niños y niñas Un tema hermoso si es cantada por niños y niñas Un tema hermoso si es cantada por niños y niñas Un tema hermoso si es cantada por niños y niñas Un tema hermoso si es cantada por niños y niñas Un tema hermoso si es cantada por niños y niñas ¡Gracias! 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 No, unos amores totales. Ahí eran los alumnos de quinto año de la escuela primaria número 19 de Gardey. No sé si llegaron a escuchar que gritaron todos juntos, aguante una vuelta por el universo. Les agradecemos muchísimo desde acá y los esperamos la semana que viene para que vengan a visitar la radio y que tengan la experiencia de hablar al aire. Ya están por ingresar a los estudios los alumnos y alumnas de Leandro Dadacio. Así que vamos a escuchar un tema también de Espineta y los socios del desierto. Para ubicarnos en esa época, el flaco, no sé si recuerdan, se colgó un cartel que decía leer basura daña la salud, lea libros y salió como tapa de la revista Gente. En ese momento estaba teniendo una historia de amor, un romance con Carolina Peleretti, una actriz de los 90 muy conocida. Y bueno, obviamente los paparazzis aprovecharon para asediarlo de todos los costados posibles. Así que el flaco tiró ese mensaje para que, bueno, todos reciban su mensaje, ¿no? Este mensaje de profundidad, de no dejarse engañar por bobadas y de cuestionar los mensajes más obvios. Ahora vamos a ir a escuchar un tema que es un tema también de Espineta y los socios del desierto del 97. Forma parte de este disco doble. Cada uno de los discos tenía entre 16 y 17 temas y fue toda una puja con las discográficas para que se lo editen tal cual. El flaco no dio el brazo a torcer y así salió este disco doble de los socios del desierto. En este caso se trata de Jardín de Gente, repito, y dice una reseña salida en la época. Ya no sé si es que amanece o veo el cielo como un gran collage. Canta Luis en uno de los mejores textos de este doble al que me refería hace instantes de los socios del desierto. El mix de canción pop con arreglo de cuerdas anticipa algo del divididos de Narigón del Siglo. En el contexto del disco, el carácter más melódico de Jardín no se contradice con el pulso violento del trío y además termina con una sentencia, el collage de la depredación humana. El dolor en el jardín de gente, algún acuerdo en tu alma tendrás. Ya no sé si es que amanece o veo el cielo como un gran collage. Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente, con dinero no se inventa el amor. Ya te hartaste de frutos y peces y padres que comes sin suave, y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu troncia? El collage de la depredación humana. Tal como lo mencionamos al inicio de esta reseña, así termina esta sentencia fuerte del flaco. Viene en línea con este mensaje social también que da desde los socios del desierto en una época en que todo era mucha liviandad, mucho consumismo, mucha estupidez en algún punto. Vamos a escuchar, ya están ingresando los alumnos y alumnas de Leandro. Vamos a escuchar ahora cómo llegaste a la hora. Silvia de Ocares es la que nos da su testimonio en esta oportunidad. Silvia es docente de plástica y está dentro del grupo de bibliotecarias de Gardey que también está asistiendo técnicamente a los chicos y chicas de la escuela primaria número 19 de Gardey. Vamos a escucharla. Además de ser una fanática de espineta, pudo compartirlo con el flaco y la anécdota es buenísima. Le mandamos un beso grande a Silvia y le agradecemos por este hermoso testimonio. Hola, mi nombre es Silvia de Ocares. Soy profesora de artes plásticas, oriunda de Neuquén. Les voy a contar cómo apareció espineta en mi vida. Fue a partir de los 14, 15 años. Yo ahora tengo 38. Cuando estaba escuchando Fito Páez, porque a mí me gustaba mucho Fito Páez en esa época, y escuché un tema que se llama Petalos de Sal, y hay una frase al final de la canción, o por ahí, que canto espineta. Y yo quise saber, me dio mucha curiosidad, quién era esa voz tan dulce, tan suave. Entonces, bueno, ahí se me abrió todo un universo porque encontré que había hecho un disco con Fito Páez que se llamaba La La La. Y ahí empecé a buscar toda su música y que no terminaba de encontrar todo lo que había hecho. Mucha, mucha música, y me encantaba todo lo que hacía, todo distinto, todos los grupos con los que estaba una forma de expresión diferente, y me parecía maravilloso. Amo su poesía, y su poesía me refiero a la poesía, no solo la poesía de las letras, sino la poesía en la música y la poesía en su voz. Tengo una experiencia de haberlo conocido, lo fui a ver a muchos lugares, en Buenos Aires, en Puerto Madero, en La Plata, en el Teatro Ópera, y en España. Cuando estuve viviendo en Mallorca, había un lugar donde hacían recitales con músicos de Argentina. Y tuvimos la suerte, con mis amigos de la secundaria, de ir a verlo ahí, en un salón muy chiquito, y éramos 40 personas. Estábamos ahí adelante, muy cerquita de él, y se me dio por ser lo más cholula posible, cosa que nunca había hecho acá en Argentina. Le regalé una remera pintada, y le acerqué todos los regalos, así en el escenario. Cuando terminó el espectáculo, salimos a esperarlo afuera también, y los invitamos a que si querían que les enseñemos Mallorca, o llevarlos a comer comida mediterránea, no sé. Hablé con el tecladista yo. Me dijo, bueno, dejame tu teléfono, porque Luis no es de trasnochar mucho. Y dice, cualquier cosa, mañana te llamo. Bueno, le digo yo, le dejé el teléfono. Al otro día, me suena el teléfono, y me dice, hola, ¿qué tal? No sé si te acordás de mí. Me dice el tecladista, yo casi me muero. Le comenté a Luis esto que nos habías propuesto, de ir a comer. Dice, ah, le gustaría comer comida mediterránea, le gustaría conocer. Dice, pero no muy tarde. Casi me muero porque estaba, era domingo, no teníamos donde comprar nada. Ah, porque en realidad él quería, decía que quería ir a la casa, a nuestra casa, digamos, como que querían algo más tranquilo. Arreglamos que lo íbamos a buscar al hotel. Nada, increíble, yo no lo podía creer. Escucharlo, hablar, sentado al lado mío, y hablábamos como si nos conociéramos toda la vida, y fue muy emocionante. Bueno, después se despidió con una canción, nos cantó una canción. Nos contaba que tenía una novia de 23 años, que vivía en Don Torcuato, entonces hizo una canción, algo de Don Torcuato, que nunca la escuché, la verdad, no la busqué. Y nos despedimos, y él no podía creer que nosotros no nos sacábamos fotos, porque decíamos, no, no. No, la verdad, no nos interesa sacarnos fotos, porque en este momento no lo íbamos a olvidar más. El Universo Dentro Tuyo Sí, 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 aquí estamos. Estamos en el aire, estamos en Vuelta por el Universo, en la 117. Bueno, con la mejor compañía está Leandro ya en el estudio, y están Paz, Ludmila, Serena y Micaela. Ellas son alumnas de polivalente, son alumnas de piano, en realidad, ¿no? El primer instrumento es el teclado, ellas son pianistas, pero, bueno, tienen a la guitarra como instrumento complementario. Y nos van a hacer un tema, ¿qué tema? Quedándote, oyéndote, de mis preferidos, del flaco. Les voy a acercar los micrófonos, y después hay muchos y muchas alumnas que están en el estudio, algunos se están espiando por la puerta. Así que, bueno, es una alegría para la compañía estar recibiendolos, a todas y a todos. Así que, bueno, vamos a escuchar a estas chicas. Y deberás plantar, y verás si la flor nace. Y deberás amar, si quieres ver tu tierra en paz. El sol empujar con su luz, y se lo brilla de cuando la vida. Y deberás amar, amar, amar hasta morir. Y deberás crecer, alrededor de ir y llorar. La lluvia a borrar la maldad, y a todas las heridas del palmar. La, 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 la. De ti saldrá la luz, tan solo así serás feliz. Y deberás ser feliz. Y deberás luchar, si quieres descubrir la fe. La lluvia a borrar la maldad, y a todas las heridas del palmar. La lluvia a borrar la maldad, y a todas las heridas del palmar. Y deberás ser feliz. Por mí. Por mí. Por mí. Y eso será siempre así. Quedándote, oyéndote. La lluvia a borrar la maldad, y a todas las heridas del palmar. ¿No? Porque hay que, no sé, yo no sé de técnica de guitarra. Pero hay que arreglarlos, hay que ajustarlos a las voces. Y realmente fue hermoso. ¿Alguna quiere decir algo? Yo estoy medio muda. Ja, ja, ja. Dicen que no, con la cabeza. El profe, ¿nos querés contar un poquito de este grupo de prodigiosas? No sé, es muy lindo tenerlas acá. La verdad que hermoso lo que tocaron. Y recordemos que estas chicas son pianistas. Tocan los teclados y eligen a la guitarra como instrumento complementario. Leandro, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad que las chicas cantando son prodigiosas, como vos dijiste. Y disfrutan mucho de tocar la guitarra. Así que estoy muy contento de que, bueno, haya programas como este que les den el lugar para mostrarlo y... Seguro, sí. Y compartir y celebrar la música de Spinetta, que es lo que se... Yo te decía antes de empezar que por ahí es lo que este año más que nunca se hace por esto del universo de Spinetta. Pero en Polivalente es cosa de todos los días. En los pasillos, en los patios, en las aulas. Siempre canciones de Spinetta. Así que muy agradecido para la oportunidad. No, por favor. El agradecimiento es para ustedes. Aparte, no saben, están mirando. Hay un montón de ojitos del otro lado de la puerta. Que van a estar dentro de un ratito pasando. Las chicas están en quinto año, ¿no? Ya les queda un año para terminar el secundario. Poli es una escuela secundaria. ¿Alguna quiere contar qué piensan después de hacer después del secundario? ¿Qué sueñan estas chicas? Porque lo que yo diga no importa. O sea, quiero saber ustedes. Ahí... ¿Ludmila, tu nombre? Dale, Ludmila, ¿te animás? Contame, ¿qué vas a hacer cuando termines el secundario? Sí, tengo pensado estudiar veterinaria. Ajá. Pero todavía no tengo muy decidido todo. Te vas del arte, o sea, te va a quedar como... Igual va a quedar como un hobby. Ajá, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y ahí la compañera al lado? ¿Ya sabe? Sí. Tengo idea de algo con la música, pero todavía no sé. No tengo definido qué. Muy bien. Y Paz, ahí la tercera me acuerdo de tu nombre. ¿Cómo era tu nombre? Serena. Ahí habló Serena. ¿Y Paz? Yo no tengo todavía muy definido. Tengo como varias... ¿Alternativas? Sí, pero todas muy diferentes. Tiene que ver con lo artístico igual, pero nada, como que todavía no me definí, igual tengo tiempo. Bien. ¿Y ya saben dónde van a presentar esto? ¿Están ensayando? O sea, están las cuatro súper afiladas. ¿Saben dónde lo van a presentar o todavía es un...? No, sabemos que va a ser dentro de Poli... Agarrate el micrófono porque no te tomo. Sabemos que va a ser dentro de alguna de las fechas que está preparando Polivalente para el mes en que se van a mostrar todos los trabajos, pero no sabemos exactamente dónde. Claro. Seguramente también lo mostremos en la escuela, esto, pero lo preparamos para eso, para mostrarlo y... Y sí, obvio, esto hay que mostrarlo porque obviamente que siempre es un tremendo logro. ¿Viste que no te hice hablar? Porque me dijiste que no. Hay una cuarta tímida y no la quise poner incómoda, así que no habló, pero igual el micrófono es tuyo. Vos sabés que acá cuando quieras hablar, venís y me tocas el hombro y te doy el lugar. Pero... No, está buenísimo porque me parece que el universo, lo que al menos yo vengo viendo de la radio, es que la gracia es que se lo apropien las alumnas y los alumnos, ¿no? Es de ustedes el programa. Y sin su entusiasmo y los ensayos y ponerle garra, esto no toma forma. Así que, bueno, en nombre del programa también agradecerles por su compromiso y son unas genias, la rompen en la guitarra, así que adelante con sus proyectos. Ahora vamos a escuchar un poema, nosotras acá en el espacio, les cuento que quizás no lo han escuchado. El Flaco en 2004 escribió un libro de poesía, todo de poesía, que se llama Guitarra Negra y la idea es poder acá también difundir un poquito de su poesía estricta, ¿no? No solamente la música y hay gente generosa como Juan Martín Malagamba, que nos prestó su voz y ahora vamos a escuchar el poema 2. Guitarra Negra. Fragmentos del libro de poemas de Luis Alberto Espineta. Estoy en una playa, en la que los vientos hablan a mis oídos, en la que la arena se humedeció como una mejilla y las botellas le han sido incrustadas. Estoy, tan amigablemente solo, mirando la orilla que va cambiando, que escucho varias voces internas y no sé cuál es la que me habla. Es un momento para pensar en Dios, comprender que somos parte de una totalidad que nos contiene. Es la hora en la que toda luz se desespera por brillar y toda mi sombra se estremece al sentirse esa vida. Seguimos en Vuelta por el Universo y ya están en el estudio dos alumnos más de Leandro Dadasio, que son alumnos muy prodigiosas, como las chicas que acaban de pasar. Y ahora cuéntenos, ¿cómo te llamás? ¿Cómo es tu nombre? Manuel. Manuel y? Ana. Manuel y Ana. ¿Y qué tema nos van a tocar? Plegaria para un niño dormido. Plegaria para un niño dormido. Ustedes son alumnos de guitarra como instrumento principal. Muy bien, ¿y están en qué año? En cuarto año. Cuarto año. ¿Y vos vas a cantar? Sí. Muy bien. Bueno, acercate un poquito al micrófono, así te escuchamos bien. Sí, ahí está. Y Ana, ahora te bajo el micrófono, así toma bien la guitarra. Bueno. Cuando quieran estos niños, que ya son grandes, no son tan niños, arranquen cuando quieran. Bueno. Vamos a intentar. Vamos. Vamos, vamos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 compañeros del salón y de la materia, porque te ayudan un montón, son re buenos compañeros y son re sinceros y te dicen que está bien, que está mal y que se podría modificar y te dan ideas que te ayudan un montón a veces, como nos ayudaron a cantar y todo eso por los nervios. Y con ese estimado tiempo le hacés los arreglos y todo y después se presenta y bueno, se toca como ahora y nada. La verdad, me encantó, está buenísimo el arreglo. ¿Y cómo llegan a ese arreglo? ¿Eso lo hacen ustedes? ¿Lo proponen? Sí, tenés que poner de acuerdo con tu compañero. Claro. Es muy difícil. Sí, nosotros en realidad, por suerte, somos poquitos en guitarra y tenemos grupos de tres o de dos, pero es más fácil entre las dos poner a nosotras, organizar un arreglo, decir, bueno, cambiamos esta melodía o aquella y nada. Ah, bueno, es espectacular. Yo estoy chocha, Leandro, te agradezco porque, no, a veces, es verdad, son otro tipo de trabajos, la imaginación vuela de otros modos, con un instrumento también, obviamente que hay mil posibilidades, pero también se acotan porque, bueno, el instrumento tiene sus particularidades y obviamente se pueden hacer mil cosas, pero no sé hasta cuándo, hasta dónde, son infinitas, ¿no? Sí, a veces agarrás y haces toda una modificación de una canción y está recopada y te vas a tu casa manejada con una canción y venís a la otra clase, no, no sabés lo que se me ocurrió, y lo pones y está, está re piolada, así modificar canciones. Está buenísimo, sí, aparte quedó una variación súper linda. Al principio hacíamos, en realidad cantaba una y una, pero yo estoy media fónica, así que por eso tengo que ayer nada cantar. Qué bueno. Che, ¿y esto lo van a presentar entonces en alguna instancia del universo? ¿Tienen planeado, o no sé, en la escuela? No sé, venimos cantando, todas las canciones, el viernes pasado cantamos en una muestra, cantamos hoy a la mañana. ¿Es una muestra de la escuela o...? No, en una muestra que había en el Banco Clérico. ¿Clérico? ¡Clérico! ¡Clérico! Mucho de eso acá, ¿eh? El Banco Clérico. Bueno, no importa. Había una presentación de los de arte y nos invitaron a cantar con... También tenemos otra materia con el profesor que se llama... Se llama producción musical. Contarles la historia y el arte. Y bueno, agarramos y contamos unas canciones de producción musical y de guitarra. Después hoy a la mañana nos tocó cantar en la Plaza del Tanque. Y el viernes que viene, me parece, nos toca en otro lugar. Y el viernes que viene, el jueves que viene, en otra. Ah, bueno. Igual como vos preguntaste si lo íbamos a tocar en otra muestra. Esta es una de las primeras canciones que hicimos en todo el año. Ah, ok. Por eso ya es bastante viejita. Ya la tienen... Claro, ya es de principio de año. Claro. Y ahora estamos con otra... Qué bueno, bueno. Les recontra agradezco, chicas. Vamos a darle pasa al otro grupito. Así, mientras hacemos el cambio, yo estiro, estiro... Ah, Pau, de vuelta. ¿Manuel era tu nombre? Sí. Manuel. Qué grande. Me acuerdo de los nombres. Me pone muy mal no acordarme los nombres. Manuel, que cantó hace un ratito con Ana. Está acompañada... Te di una ayuda. Exacto. La ayudó a Ana. El compañero allá se va a tener que acercar un cachito. Si no, yo ahora te... Séntate al micrófono. Yo ahora me estiro. Claro. Así te presentás también. Y otro compañero acá... ¿Cómo se llaman los dos compas que no son Manuel y...? Joaquín y Agustín. Joaquín, Agustín y Manuel. Y nos van a cantar... Los libros de la buena memoria. Los libros de la buena memoria. Un temazo es este. Un libro... Un temazo hermoso. Es de Invisible, si no me equivoco, ¿no? De Invisible. No prometo llegar al mismo rango vocal. Soy flaco, pero bueno. Pero bueno, lo intentamos. Aparte la joda es justamente reinventarlo y tomarlo y apropiarse y hacer algo bueno en nuestras propias versiones. Yo por momentos los escucho, los veo y me imagino... ¿Se imaginan el flaco qué diría de ver todos esos jóvenes talentos haciendo su música? No, yo creo que estaría orgulloso. Yo tengo dos opciones. O estaría reindignado... O... Estos pibes, ¿qué están haciendo? O por ahí estaría contento de que sigamos su música. Yo creo que estaría contento. No sé, no puedo hablar el nombre del flaco, aparte no está en posibilidad de desmentirme, pero yo creo que sí, es algo súper lindo. Bueno, la creación siempre está bárbaro. Bueno, ¿las escuchamos? Estamos a seis minutos del final, así que... ¿Queda un grupito más, Leandro? ¿Todavía? Este es el último. Bueno, perfecto. Entonces con los chicos vamos a escuchar los libros de la buena memoria. Y están Joaquín, Agustín y Manuel. Tres guitarras. Ustedes son alumnos de qué... Sí, de Leandro, pero de... De guitarra... De guitarra con posta, posta. Me hace con el dedito. Bueno, vamos a escuchar. El vino en tibias sueños al jadear Desde su boca de verdeado dulzor Y entre los libros de la buena memoria Se queda oyendo como un ciego frente al mar Mi voz te llegará Mi boca también Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro Rojas y verdes luces del amor Prestidigio del amor Prestidigitan bajo un halo de enrú ¿Qué sombra extraña? ¿Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño? Que nunca oíste la hojarasca crepitar Pues yo te escribiré Yo te haré llorar Mi boca besará Toda la ternura de tu acuario Yo te haré llorar Mi boca besará Con un ciego frente al mar Mi boca besará Lojas y verdes luces del amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bravo! ¡Buenísimo, chicos! ¡Qué masa! ¡Espectacular! Espectacular. Bueno, obviamente tenemos recursos acotados en el estudio y quise pasar un micrófono para que lo tome mejor Agustín y se nos cayó otro. En fin, bueno, pero es un gusto que hayan venido. ¿Quieren decir algo con relación a esto? ¿Cuánto tiempo ensayan para que les salga un tema así? ¿Lo conocían de antes el tema, Agustín? Sí. ¿Sí? ¿Sí lo conocían? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Y cuánto tiempo les toma poder sacar estos punteos? Ese punteo que hiciste al final es recontra difícil. Sí, pero claro, hay que ensayar mucho, ¿no? Para... Y para juntarlo todo, más o menos, la clase completa del profe. Una hora, una hora y pico. Dos clases. Dos clases, máximo. Y ustedes, ¿cuándo empiezan a tener guitarra en la escuela? O sea, ¿desde el primer año o secundario? Desde el primer año, sí. Claro. También llegan a ser estos niveles de sofisticación porque vienen con un entrenamiento, ¿no? Leandro, ¿qué decís vos? Sí, encima, bueno, por ahí sobre eso quería comentar que hace poco hubo un cambio en los planes de estudio en Poli. Claro. Y antes ellos tenían una hora y veinte, creo, de guitarra. Y ahora están teniendo cuatro horas semanales. Ah, es un montón. Entonces, claro, eso se nota mucho en la cantidad de horas que están sobre el instrumento y... Sí, seguro. Hace dos años cambió el plan y yo, que estoy hace tres años trabajando en la escuela, lo noté a ese cambio impresionante. Sí, claro. ¿Qué pasa? Que cuadruplicás el tiempo de dedicación. O sea, sin dudas que les da otra plástica y les da otras posibilidades. Bueno, es mucho mejor, ¿no? Bueno, Leandro, te agradecemos muchísimo por haberte acercado con tus alumnos y alumnas. La verdad ha sido una experiencia hermosa. Como decimos, el estar en vivo con recursos acotados dificulta. Tenemos que tener brazos hiper largos para que los micrófonos tomen todos los instrumentos y todas las voces. Pero bueno, les agradecemos muchísimo por haber estado acá. Estamos sobre el final del programa y nos encontramos el próximo viernes a las 18 horas. Mil gracias y después les pasamos todos los audios para que puedan compartir con sus amigos y amigos. Gracias. Buenísimo. Gracias. 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 Gracias.